En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Muy bien. Bien, hoy día, señores senadores, está recibido... ...hace algunos minutos, las indicaciones que se habían comprometido en enero pasado al proyecto de ley corta. La Secretaría las quiere estudiar y comparar con lo que la Comisión había acordado en su oportunidad para someterlas a consideración de ustedes y despachar el informe que está prácticamente listo, solamente falta esta revisión. Perdón. Al revisar a la Comisión, encontrando el acorde con lo que habíamos acordado, ¿no vuelve a la Comisión? ¿Si no puede estar el informe para Sara Sala? Lo tengo listo. No, claro, lo tiene listo. Claro, si yo tengo alguna duda... Sí o no, por supuesto. Ah, perfecto, perfecto. Sí. La información a la Comisión del Cambio de Presidencia, porque me tocaba a mí, pero no la voy a ejercer y voy a delegar nuevamente nuestro brillante presidente. Hubiera sido una gran presidente igual, pero... Sí, pero después, porque tengo mucho... Sí, yo más temprano, no la voy a decir. No la voy a decir. No la voy a decir. Porque es un grupo político que no se nos comunica. Pero vamos a publicar... Simplemente basta que no se produzca la renuncia, a menos que... Ah, sí. Porque si hay cambios, uno tiene que hacer un oficio. Si no hay cambios, también no se tiene que hacer. Pero sí dejar contarse que hay de la presidencia. Muchas gracias. Luego hay... Entonces, todavía entendí. Si usted... ¿Qué queda de la recortación? ¿Pasar la sala o la sala? Ya, perfecto. ¿Sólo que está pasando? Sí, podarte de irnos. Sí, y va a la sala y... Enseguida, señores senadores, hay un oficio de la Cámara, del que se dio cuenta ayer al Senado, y la Cámara se negó a archivar el proyecto que complementa la regulación de centros de acopio, que llevaba ya varios años sin tramitación en esta comisión. Por eso se había propuesto, conforme con el reglamento, solicitar ese acuerdo. El acuerdo no se otorgó, de manera que el proyecto vuelve a la tabla. También se ha recibido un oficio del subsecretario para las Fuerzas Armadas, que remite el informe del director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante sobre cumplimiento de una glosa presupuestaria sobre recursos empleados en la operación de fiscalización pesquera oceánica en la zona marítima aledaña a Isla de Pascua. Si les interesa, les puedo hacer llegar copia a sus oficinas. ¿Eso es que es con los parques marinos? Así es, y la Armada lo fiscaliza. Y ese es el informe de la fiscalización. Luego hay un oficio de la señora directora de Serena Pesca, con que responde un oficio de la comisión y entrega información sobre el escape de peces ocurrido el 5 de julio del año pasado en el Centro de Cultivo de Salmones, Punta Redonda, de Marín Harvest, Chile. También les puedo hacer llegar una copia. Ha pedido una audiencia con esta comisión la Asociación Gremial de Mitilicultores de Cochamo Norte y Caleta La Arena, para participar junto al sector mitilicultor de Cochamo en la próxima sesión en que se discute el proyecto que amplía el procedimiento de relocalización de concesiones de acuicultura y establece permisos especiales de colecta de semillas. ¿Le informa que por el Estado de tramitación? Claro, que ya no va a haber... Además, ellos... ¿Ellos se vieron representando? No, aquí estuvieron... Han estado dos veces y yo lo estoy ahí en Puerto Montt dos veces más. Si quieren ratificarlo, miren. Ok. Luego, hay una carta de la investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, doña Pilar Moraga, que remite información sobre la creación del Observatorio de la Ley de Cambio Climático, que se puede acceder visitando una plataforma web que indica para contribuir a la discusión de esta iniciativa desde una perspectiva científica y académica. También les puedo mandar una copia. Luego, hay una carta del Lonco de la Comunidad Indígena Folil Trincao, que solicita efectuar el procedimiento de consulta indígena por el proyecto Mitílidos. Debo hacer presente a la Comisión de que en nuestro país está reglamentado el procedimiento de consulta indígena cuando se incurre en las situaciones previstas en el artículo sexto del Convenio 169 y está reglamentado para el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo creó una comisión bicameral que se sesionó hasta el año 2016 que no ha concluido en establecer una forma de cumplir con esta consulta. Primer punto. Lo que solicita el Lonco es que se reactive esa comisión bicameral que no puede hacer esta comisión. De modo que habría que remitir esto tal vez a los comités para que los comités reconstituyan esa comisión y decidan si es que en este caso procede o no procede la consulta. Sobre todo porque, perdón, perdón, presidente, hay varios proyectos en que yo estoy en otras comisiones que este es un tema recurrente. Yo creo que sería bueno enviarla a los comités, presidente, porque la verdad es que le genera a la comisión una complicación. Secretario, usted quería... Sí, sí, solo muy breve porque esta discusión también se ha planteado en otras modificaciones de la ley de pesca. También se planteó en la comisión mixta de la ley del CERNAPESCA y en el fondo el criterio que ha seguido siempre el Estado en todos los gobiernos al respecto es que en aquellas disposiciones jurídicas que tienen aplicación exclusivamente o principalmente para los pueblos originarios procede. Pero respecto de aquella legislación que es general y que los involucra a ellos como a todos los demás ciudadanos no procede. Entonces, respecto a este tema de la miticultura como no hay normas especiales vinculadas a los pueblos originarios específicamente no procedería porque es una norma general de aplicación para todos. Ese es el criterio que ha seguido por lo menos desde que está vigente el convenio 169 que fue el año 2010 hasta el día de hoy según explicó el Ministro de Desarrollo Social en la Comisión de Pesca de la Cámara el año pasado cuando lo citaron precisamente por este tema. Senadora Muñoz. O sea, de la Comunidad Indígena Política del Señor Ramón lo que solicita es que efectuar el procedimiento con los pueblos indígenas por el proyecto de la Comunidad Indígena que nos diga que nos solicita que nosotros nos hagamos cargo de iniciar o de solicitar el procedimiento porque él señala que el proyecto de la Comunidad Indígena es la posibilidad de colectar semillas de indígenas en los espacios costeros marinos de los pueblos originarios. Y esto lo hizo como una envió un oficio que se dio bueno, planteando esto también y dentro de las indicaciones está esto considerado si lo que pasa es que a ver ellos tienen una EMPO entonces lo que dicen es que si allí se pide una concesión para digamos los mitíligos ellos no tienen ningún problema en darle la facilidad que se instalen siempre que el espacio que están cediendo se lo reintegren en otra zona. Dentro de la indicación está yo lo estuve leyendo en delante. Presidente en la parte petitoria de su presentación el lonco señala que ante el desconocimiento de cuál es el órgano de la administración del Estado que debe convocar y realizar el proceso de consulta solicitamos la consulta que solicitamos la presente será presentada a la subsecretaría de servicios sociales a la subsecretaría de pesca y acuicultura al consejo de la CONADI y al Senado respecto a este último órgano el Senado solicitamos que se convoque a la comisión bicameral encargada de dar cumplimiento del artículo 6 del convenio. Claro ahí precisa su petición al final. Él lo estaba tratando de poner en asunto lo que estábamos conversando pero por lo menos lo que me dice es que al menos esa EMCO hasta donde entendemos podemos estar equivocados está solicitada pero no está concedida tampoco. Se produce esta situación que cuando se hace la solicitud de acuerdo a la ley de la afquencha se paraliza todo. Entonces lo que nosotros ahí abordamos en el proyecto es decir claro esto en el fondo como dura tanto tiempo y por lo general lo que ha ocurrido hasta ahora es que son extensiones tan grandes de terreno las que se solicitan en el fondo prácticamente se podría impedir esta actividad en una zona. bastaría con que una persona pidiera una una EMCO en el fondo espacio de pueblo originario en una bahía completa por ejemplo y si se acoge a tramitación aun cuando se rechace finalmente después de 5 años en el periodo de tramitación no se podría otorgar ningún permiso para la colecta de semillas y con eso se terminaría la actividad ese aspecto tal como el presidente lo señala está afrontado en las indicaciones Hay un correo del gerente de la asociación de mitilicultores de Chile que solicita una respuesta de la comisión respecto de su invitación para visitar y conocer las instalaciones de los diferentes segmentos productivos vinculados al sector mitilicultor en la región de los lagos es una visita a esa región y a Chiloé que está pendiente de la oportunidad básicamente le contestamos en ese sentido luego hay un correo del presidente del sindicato Surpesca octava región que solicita a los senadores asesoría e intervención ante la Contraloría para lograr la obtención de beneficios que el Estado otorga a través del Ministerio de Economía correspondiente al programa de acciones de capacitación para trabajadores y ex trabajadores de la industria pesquera que han perdido su trabajo por la ley 18.892 hay que hacer presente que esto podría hacer incurrir a los señores senadores en la inhabilidad del artículo 60 de la Constitución lo que significa que quedan destituidos del cargo la de pesca la original es modificatoria de 18.892 esa es toda la cuenta señor presidente secretario bueno hoy día lo que íbamos a ver era que me hacen nomás los asesores todos si ya entonces vamos a iniciar señor subsecretario le ofrecemos la palabra para que usted globalmente nos indique como está muy fuerte está muy fuerte el aire y que le parece si usted hace una introducción y después vamos viendo indicación por indicación porque yo creo que están presidente si usted prefiere para optimizar todavía más el tiempo tenemos aquí un documento que lo queremos proyectar con indicación vamos una a una exacto y vamos despejando y ahí cuál es la opinión y si hay que hacer algún ajuste y nosotros también lo vamos a considerar lo de las marijadas lo vamos a ver hoy día también si no si para enchufarlo no debe salir algo prohibido las indicaciones las están en este minuto lo que pasa es que teníamos un documento con todas pero pedí que separaran porque son 10 cada una en un documento por separado por si alguno quisiera suscribir una indicación y no otra de acuerdo a lo que conversé con algunos senadores y vienen en camino pero las vamos a proyectar en este minuto en la pantalla y la y el documento de las 20 ¿la tenía ahí? ¿el de todas las indicaciones? porque también se puede imprimir el documento que está ahí si quieren le voy a pedir que los trajeran por separado a ver señor subsecretario mientras tanto se instala yo quiero hacer ver aquí a la a la mesa que el ejecutivo ha analizado las presentaciones realizadas por las distintas organizaciones en la comisión todas estas indicaciones que vamos a ver señoras senadores fueron las peticiones que hicieron las diversas organizaciones así como documentos que se hicieron llegar y ha propuesto realizar ajustes al proyecto dichos ajustes se basaron fundamentalmente en el documento de 11 organizaciones federación de pescadores artesanales del estuario Raloncaví FEPAER asociación de meticultores pescadores y turismo del estuario de Raloncaví donde estaban esta gente que estaba pidiendo nuevamente audiencia asociación gremial de productores de semillas gualaigüe federación de sindicatos pescadores artesanales de gualaigüe asociación gremial de productores de semillas de choritos del estero de castro asociación de meticultores de chiloé asociación de meticultores de queilen meticultores de quellón asociación gremial de aguas azules de calbuco semilleros algueros de calbuco y semillero alguero nuevamente de calbuco de cortomón allí ellos plantearon varias inquietudes tengo entendido que son como 6, 7 la que se transformó en indicaciones y revisándola yo diría que el 95 98% fueron claro yo tengo aquí dos consultas así que para que vayamos punto por punto porque eso es lo que está pendiente no hay nada más pendiente entregamos a la secretaria la invitación y expresa una por separado en síntesis como el presidente dice este es básicamente el trabajo técnico que se ha hecho sobre la base de lo que se ha planteado aquí por los propios senadores con ocasión de los planteamientos que también los propios interesados han formulado la comisión y a nosotros también directamente que es básicamente lo mismo ahora don Eugenio Zamorano que es el jefe de la división acuícola de la subsecretaría va a explicar en muy pocos minutos todo el contenido de esas indicaciones bien por su intermedio señor presidente a ver lo que yo les voy a presentar porque ustedes entiendo que le están repartiendo la indicación más bien es una explicación conceptual porque las indicaciones son muy crípticas es decir modifíquese la cómica para que la puedan entender entonces como decía el subsecretario y el presidente efectivamente las indicaciones recogen la exposición del ejecutivo bueno las opiniones de ustedes y las opiniones de los distintos actores que participaron en el proyecto vamos directo al contenido de las indicaciones porque esta es una presentación previa que está bien pero como ya perdone presidente ¿puedo dar una opinión? solamente sugerir que junto con la redacción de la indicación pudiera hacer una explicación técnica para ir redondeando porque entiendo que todo lo que está acá es reflejo de dos cosas la opinión de los senadores que hemos estado trabajando con la de las organizaciones que aquí están descritas que lo hizo el presidente ¿sí? perfecto tal cual usted señora senadora entonces la idea sería leer la indicación y que se explique cuál es el fundamento qué la pidió por qué cuál es la necesidad qué es lo que cambia bien ok entonces la primera indicación es al artículo primero en el inciso primero en donde se la idea es agregar en la letra C a continuación del punto que pasa a ser coma la frase de la comuna respectiva esto se refiere a cuáles son este artículo se refiere cuáles son las condiciones que debe cumplir una relocalización establece que debe ser dentro del área apropiada en fin y además establece la limitación que sea dentro de la comuna respectiva que es algo que levantaron vehementemente los mitilicultores con la excepción ahí estamos incorporando la excepción porque puede suceder en la realidad de que por efecto de la relocalización se abarque otra comuna porque puede que una concesión esté en el límite comunal y producto del mero ajuste cartográfico pase total o parcialmente a la otra comuna pero se establece como una realidad excepcional y por tanto residual y por lo tanto se recoge derechamente lo que plantearon las comunidades de que fuera solo acotado dentro de la comuna para evitar cierto el temor que ellos tenían que para hacer un ejercicio amplio que una concesión de calbuco se pudiera trasladar a Quillón que ese era como el temor que planteaban las comunidades después la segunda indicación también en el artículo ¿qué daría la redacción? perdón yo le hago secretario no se preocupe yo le leo mire dice ahí para claro quedaría quedaría de la siguiente forma senadora dice hoy día el actual artículo dice relocalizar la concesión dentro de áreas apropiadas para el ejercicio de la acucultura y quedaría relocalizar la concesión dentro de áreas apropiadas para el ejercicio de la acucultura de la comuna respectiva punto seguido excepcionalmente la relocalización podrá realizarse abarcando otra comuna siempre que la concesión se encuentre en un límite comunal y su desplazamiento implique necesariamente ingresar total o parcialmente al área de otra comuna así quedaría ya claro después la segunda indicación también es al artículo primero pero al inciso cuarto y es para reemplazar la palabra ajustar por mero ajustes cartográficos a ver esta indicación lo que pretende es resolver la duda que planteó el senador Pío en su minuto también que puede hacer distingo entre el régimen de relocalización y los meros ajustes cartográficos que queda y que queda derechamente diferenciado entonces lo que lo que finalmente la indicación va a quedar de la siguiente forma hoy día el inciso dice en los casos en que la relocalización de la concesión tenga solo por objeto ajustar las coordenadas geográficas contenidas los títulos administrativos correspondientes a su tal posición no se realizará la inspección en terreno ni el trámite de evaluación ambiental ante el servicio de evaluación ambiental para establecer la existencia de banco natural o de recursos hidrobiológicos o una afectación ambiental al mismo y por lo tanto quedaría en los casos en que la relocalización de la concesión tenga solo por objeto meros ajustes cartográficos entendiendo portales el ajuste de las coordenadas geográficas contenidas en los títulos administrativos correspondientes a su actual posición no se realizará la inspección de terreno y ahí se marca claramente la diferencia se define que es mero ajuste cartográfico a diferencia de lo que viene arriba que es la relocalización propiamente de un lugar a otro después al inciso quinto en donde dice que la tercera indicación perdón gracias subsecretario la tercera indicación al inciso quinto del artículo primero también dice esto tiene que ver con la facultad que tiene la subpesca de realizar también la relocalización en áreas de manejo claro bueno esa es una es una indicación en realidad dice incorporar la expresión y acucultura después de pesca para que llegue subsecretaría de pesca y acucultura y reemplazar la palabra realizar por proponer y tramitar es decir como quedaría el artículo la subsecretaría de pesca no 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 artículo primero inciso quinto no hemos cambiado es la tercera indicación al artículo la cuarta indicación ¿cuál es la tercera? ¿la tercera es el nombre? la tercera en el que dice la subsecretaría sí el inciso quinto o el último inciso efectivamente ya entonces ahí hay dos indicaciones perdón la tercera es donde incorporan la expresión y acucultura porque hoy día porque hoy día solo dice subsecretaría de pesca claro y la cuarta indicación sería para reemplazar la palabra realizar por la expresión proponer y tramitarla y por lo tanto como quedaría el artículo el inciso perdón la subsecretaría de pesca y acucultura podrá proponer y tramitar la relocalización de áreas de manejo de recursos ventónicos en los casos que tenga por objeto realizar un ajuste de coordenada geográfica y esto básicamente para ser consecuente con la facultad de relocalizar que es proponer y tramitar y aquí también proponer y tramitar tiene solo el sentido de que sean consecuentes las facultades que vamos a tener para relocalizar respecto de áreas de manejo perdón no lo entendí muy bien ¿por qué cambian realizar por proponer y tramitar? no para mantener la consistencia con la facultad que tenemos de relocalizar concesiones que también dice que la subsecretaría podrá proponer y tramitar la relocalización y aquí también como se trata de mero ajustes cartográficos ¿y por qué en vez de poner la palabra podrá se la cambian por deberá o sea deberá siempre que se cumpla con los requisitos que la ley establece por eso que no es deberá o sea no siempre que alguien lo pido se otorga porque hay que verificar de que se cumpla con los requisitos de la ley entonces se puede decir deberá siempre que se cumpla con la ley por eso el podrá es más sintético pero lo importante tener presente es que acá se está creando una nueva como distinción interesante creo yo entre lo que es la relocalización que implica traslado completo por decirlo así de un lugar a otro de lo que es un mero ajuste cartográfico o sea que esté la concesión corrida un par de metros para un lado un par de metros para el otro en esos casos se crea una nueva forma más fácil de poder solucionar el problema cuando se trata simplemente de reajustar y el cambio de esas expresiones tenía por finalidad ajustar las exigencias de relocalización como en el caso de pero hay un pequeño gran problema que esto no tiene nada que ver con concesiones porque acá lo que están planteando acá es la área de manejo y nosotros lo que estamos viendo son concesiones son dos cosas aparte si presidente usted tiene toda la razón esta fue una indicación que se aprobó no venía en el proyecto original esto fue una indicación que se aprobó en la comisión de pesca de la cámara y nosotros solamente teníamos por objeto hacer consistente las facultades que teníamos para relocalizar concesiones respecto de relocalizar áreas de manejo que arriba dice la subpesca podrá tramitar relocalización de concesiones acá nos pareció apropiado que también tuviera ser consistente decir podrá en vez de realizar podrá proponer y tramitar la relocalización claro es que si queremos solucionar las cosas positivamente de una vez por todas debe decir deberá porque si usted aceptaron esto en la cámara de diputados que no correspondía a este proyecto entonces hoy día hay que ponerle deberá no podrá deberá ¿y qué pasa si no propone? no pero ojo que respecto son dos proyectos nosotros es distinto estamos hablando de concesiones no da área de manejo presidente ser bien franco no no siempre la cámara de diputados nosotros trabajamos de la misma manera que con usted o sea allá hay diputados que yo no entiendo eso se presentan y esto está aprobado por ellos no es que esté con otro aval pero esta es una cámara revisora por supuesto entonces nosotros como cámara revisora estamos proponiendo que en vez de podrá para solucionar el problema deberá debiera decir deberá ¿sí? con su venencia señor presidente quería consultar si en el trámite de la cámara de diputados esta indicación o esta norma fue aprobada a indicación del ejecutivo entonces tiene un problema de admisibilidad porque se trata de una atribución de la subsecretaría cualquiera que sea el verbo que se use en este proyecto nosotros no hemos presentado ninguna indicación respecto de cómo ha venido el proyecto original del gobierno anterior el gobierno por lo menos no ha presentado ninguna indicación por si acaso estamos viendo concesiones no áreas de manejo entonces quizás el color no se cree ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? lo más fácil ponerle de verano ¿por qué lo colocamos en verano? ¿y ahí solucionamos? ¿pone la... lo podemos porque es un millón de la... yo la cambié de la... presidente yo subsecretario yo sugeriría que para no volver hacia atrás porque esto requiere urgencia es importante resolver esto yo también apoyo la la opinión del presidente en torno a agregar la palabra de vera y que ustedes lo patrocinen porque entendemos que es una facultad de ustedes yo quiero agregar algo más antes que usted nos dé su veredicto con esto estamos adelantándonos a la discusión de la ley ventónica porque esto también nos va a servir yo la verdad es que lo que me puedo comprometer es a estudiar el asunto y hacer las consultas que correspondan no es mi atribución exclusiva el patrocinio del gobierno pero me comprometo para la próxima reunión o sea sesión de la comisión tener alguna respuesta más concreta al respecto es nada más que la palabra sí bueno no no por supuesto todo lo que viene para abajo viene perdón por su intermedio presidente la después tenemos la la quinta indicación que ya esta es el artículo segundo inciso tercero y esta el artículo segundo inciso tercero tiene que ver con el tema de la vigencia de las concesiones que se relocalizan se discutió ampliamente tanto en la cámara como acá en el senado el tema de la vigencia respecto de aquellas concesiones que se relocalizaban por mero ajustes cartográficos y finalmente lo que nosotros recogimos es que había consenso de ustedes de que en el fondo hiciéramos una distinción entre las que se mueven derechamente respecto a aquellas que son meros ajustes cartográficos y por lo tanto lo que hace esta indicación es avanzar en esa línea y el inciso actualmente dice las concesiones que se relocalicen tendrán una vigencia de 25 años contados desde la fecha de la relocalización y serán renovables en los términos señalados en el artículo 69 de la ley general de pesca y acucultura con la indicación que está en pantalla el artículo el inciso perdón quedaría de la siguiente forma las concesiones que se relocalicen tendrán una vigencia de 25 años contados desde la fecha de la relocalización salvo hay alguna coma salvo en los casos de meros ajustes cartográficos en que se estará la vigencia que conste en el acto de otorgamiento de la concesión punto seguido en cualquier caso las concesiones que se relocalicen serán renovables en los términos señalados en el artículo 69 de la ley general de pesca y acucultura solo para que ustedes tengan la claridad senadores es que dejamos la vigencia al acto de otorgamiento de la concesión porque no todas las concesiones son indefinidas las concesiones a partir del año 2010 tienen un carácter finito de 25 años por lo tanto si hay una concesión que requiere una relocalización de mero ajuste cartográfico que haya sido otorgada después del 2010 va a igualmente tener una vigencia de 25 años solo las anteriores a esas van a mantenerlo indefinido ok y por lo tanto esto como está redactado hoy día el reglamento aplica para todas las concesiones que requieran mero ajuste cartográfico o las que requieran relocalización importante que lo tengan ustedes presentes perdón yo estoy totalmente de acuerdo que las concesiones de cierto año hacia adelante sean 25 años para proteger y favorecer a los que hicieron historia en esto que tienen del año 2000 que se yo o antes pero si dejamos tal como está el artículo estamos favoreciendo a empresas y empresas que no solamente tienen concesiones de mitirio tienen concesiones en pesca y otras especies más ya y las nombro entonces yo no estoy de acuerdo porque creo que aquí hay que hacer una diferenciación entre el pequeño y el grande yo estoy de acuerdo en que sean indefinidas la gente que se inició esto pero haciendo la salvedad de que a los grandes que tienen otras concesiones e incluso podría colocar de acuerdo a los niveles de producción sean por 25 años ¿sabe por qué subsecretario? si no si lo entiendo perfectamente si no es no es un llamado a atención subsecretario ¿sabe por qué lo planteo? porque vamos a tener conflicto con las armoniculturas y con otras concesiones porque si las concesiones son a 25 años van a decir ¿y por qué nosotros no? ¿por qué no es indefinida cuando nosotros teníamos indefinida antes? entonces creo que aquí hay que hacer un ajuste la posición del ejecutivo siempre fue 25 años no, si estoy de acuerdo estoy de acuerdo esa era para precisamente mantener la unidad con lo que ocurre con los armoniculturas no, si yo estoy totalmente de acuerdo pero ustedes mismos aceptaron el pedido de los pequeños miticultores que iniciaron este asunto con mucho esfuerzo que incluso más adelante también está el asunto que podrían perder yo creo que aquí hay que hacer una o sea el reconocimiento si se quiere decir de esa manera me parece apropiado que puede ser insuficiente pero lo que está es lo que usted dice o sea aquellos que comenzaron a los que hicieron historia a los que asumieron el riesgo porque al principio era una incertidumbre ellos tienen un beneficio que es que sus concesiones son indefinidas a diferencia de los que se sumaron a la industria después cuando ya se sabía que era algo rentable por lo tanto el riesgo fue menor y ellos están en un régimen distinto de 25 años renovables por otros 25 años la posición del ejecutivo en general no de este sino del anterior del técnico digamos era mantener esa igualdad para aquellos que se acogieran al régimen de relocalización de 25 años para cada concesión ahora se está matizando en varios sentidos por ejemplo acá se está matizando entre relocalización y ajuste cartográfico eso es de toda justicia porque no es lo mismo alguien que se traslade a alguien que esté corrido un par de metros incluso hasta por las corrientes se pueden producir esos cambios o sea que esté bien puesto originalmente y que en el transcurso el tiempo pase bueno y nosotros también estamos abiertos a si la comisión tiene alguna idea o quiere avanzar en algunos datos que se necesiten para tomar decisiones en fin nosotros estamos totalmente dispuestos a lo que termina quizás lo que pasa es que no es no es lo mismo o sea no es de justicia el esfuerzo que han hecho los pequeños pero pequeñísimos con empresas como Toraya Blue Shell Andrew Horizon Camanchaca Granja San José que son empresas tremendas tengo una consulta que es importante para mí aclararla primero yo creo que hay que dejar constancia que esta comisión fue muy insistente en la diferenciación cierto entre ajuste cartográfico y efectivamente cambiar de espacio digamos de concesión porque son cosas distintas y en ese sentido es un logro y un acuerdo que llevamos con el ejecutivo a mí entendiendo la posición del presidente y comprendiendo que no es lo mismo no debiera ser un trato digamos debiéramos ser un trato diferenciado en algunos aspectos voy al punto de vista legal entendiendo que yo cuando argumenté que no es lo mismo relocalizar argumenté también que era un derecho adquirido en una condición en que siempre fue a perpetuidad a diferencia de los que adquirieron después y que en el fondo se había una situación de ajuste no era justo quitarles la perpetuidad o el tema de definido indefinido pero que digamos el punto de vista de la ley en tanto a constitucionalidad y a que efectivamente si el argumento nuestro fue el derecho adquirido por personas que lo adquirieron en las condiciones que lo adquirieron y le estamos cambiando las condiciones después ¿cómo hacemos para cambiar esos derechos por tamaño de empresa que sería un análisis que hubiera sido muy bueno que se hiciera alguna vez no solamente desde el punto de vista del ministerio de economía cierto que la trabaja micro, pequeña, etcétera pero no se hacen diferencias perdón así como se hacen diferencias tributarias en cuanto a a contabilidad hubiéramos hecho algunas diferencias al punto de vista de la pesca pero no sé si eso es compatible con la legislación vigente lo planteo porque hay que ser bien técnicos también en el análisis ¿no? porque si no nos vamos a encontrar con trabas que van a entorpecer el anal digamos la legislación más que ayudar era justo lo que estaba conversando con Erick Correa el punto en general es razonable pero el punto el conflicto por decir así es donde uno fija la línea para no aparecer que está discriminando a uno sobre otro o no está haciendo una legislación a medida para beneficiar a uno o para perjudicar a otro que son las dos caras de la moneda entonces ¿cómo lo hacemos para que no haya una discriminación arbitraria o no haya una arbitrariedad? ¿cuáles son ciertos parámetros de objetividad que permiten que un fijar una línea de esa envergadura aparezca totalmente justificada y no simplemente como una decisión que podría ser esa u otra? ¿cuál sería? Perdón secretario pues yo le planteaba por niveles de producción es muy diferente de lo que produce un pequeño o una comunidad a una empresa segundo lugar aquí no hablamos de discriminación porque en la propia actual ley de pesca se fijó allí en contra de lo que piensan los grandes empresarios que reclaman los derechos históricos le dieron concesión por 20 años renovables entonces ahí hay un precedente yo cuando hablo discriminación lo hablaba en términos estrictamente jurídicos en el sentido que en el fondo la discriminación en estricto rigor tampoco está prohibida la ley todo el rato está haciendo discriminaciones si lo que está prohibido es que la discriminación sea arbitraria entonces para evitar la arbitrariedad es que tenemos que buscar un fundamento que le dé contenido a la decisión pero que no aparezca simplemente como como que no tiene ningún claro yo por eso que le decía de acuerdo a nivel de producción o buscar otro tipo de diferenciación y en todo lo hemos hecho porque o sea hablamos del pequeño del mediano y del grande aquí puede ser lo mismo producción de tantos toneladas tantas toneladas esta idea que es una idea nueva que no le puedo le puedo sugerir algo que tal cual como es el análisis que está haciendo el senador en cuanto a la definición que hace la micro pequeña empresa del ministerio de economía lo que podría hacerse también es ver que no es lo mismo el impacto medioambiental o de entorno y de sustentabilidad que genera una gran empresa vinculada al rubro que una pequeña entonces quizás más que cortar podría ser que efectivamente se evalúe cada cierto tiempo la continuidad en función de no sé es que hay que buscar en mi opinión hay que buscar el nivel de venta si purista o sea o el nivel de tamaño no sé si sirve solamente eso pero en definitiva para yo o para que nosotros para no ser tan personalistas aquí en la suspeca tengamos claro el punto en cuestión lo que se está planteando es que esa excepción en torno a que los antiguos los originarios tengan derechos indefinidos lo que se está planteando es que sea como quien dice para los pequeños y que los grandes se acojan al régimen general de los 25 años renovables ese es el punto ok el secretario va a tener problemas después con las reorganizaciones de los salmoneros ok será para comprender el núcleo presidente seguimos no la van a quedar yo respecto a ese punto nos gustaría poder darle una una vuelta antes de lanzarnos con una propuesta en ese en ese aspecto van quedando dos la palabra de vera y esto eso es lo que vamos a estar en el momento vamos vamos exactamente ok después tendría tenemos la indicación sexta que esta es al artículo 4 número 5 en particular hay que irse al artículo 75 cuáter 75 cuáter en el 75 cuáter en el inciso cuarto del 75 cuáter inciso cuarto del 75 cuáter hoy día el el inciso dice la propuesta resultante de las etapas anteriores se consultará a la comisión regional de uso del borde costero la que tendrá el plazo de dos meses contado desde el requerimiento para remitir su pronunciamiento vencido el cual se entenderá aprobada perdón en el artículo 75 cuáter que fue incorporado por el número 5 75 cuáter que fue incorporado por el número 5 ya y en el 75 cuáter en el inciso cuarto donde dice la propuesta resultante de las etapas anteriores ya entonces dice actualmente la propuesta resultante de las etapas anteriores se consultará a la comisión regional de uso del borde costero la que tendrá el plazo de dos meses contado desde el requerimiento para emitir su pronunciamiento vencido el cual se entenderá aprobada lo que hace la indicación es disminuir el tiempo del pronunciamiento de la CRUV de dos meses a un mes recogiendo el interés de que ojalá esto fluyera lo más rápido posible y por lo tanto quedaría la que tendrá el plazo de un mes contado desde el requerimiento para emitir su pronunciamiento vencido el cual se entenderá aprobada después está la indicación séptima que esta es al artículo setenta y cinco sexies setenta y cinco sexies en particular al inciso quinto del artículo setenta y cinco sexies el que empieza diciendo los colectores deberán ser retirados ese ese es el inciso quinto del artículo setenta y cinco sexies entonces actualmente dice los colectores deberán ser retirados al término de cada temporada en el evento de constatarse que no han sido retirados se dejará sin efecto el permiso especial previa audiencia al titular quien solo podrá invocar fuerza mayor o caso fortuito como causal que impidió el cumplimiento del deber de retiro caso en el cual se podrá autorizar la impresión del plazo de retiro de colectores conforme a lo establecido en el reglamento después dice contra la resolución que deje sin efecto el permiso solo procederán los recursos de reposición y jerárquico en subsidio los que deberán ser deducidos en el plazo de diez días hábiles de conformidad con la ley diecinueve mil ocho ochenta contados desde la fecha de la resolución impugnada entonces esta indicación lo que hace es que intercala en el inciso quinto antes de la frase contra la resolución es decir en el primer punto seguido antes de la frase contra la resolución lo siguiente también será dejado sin efecto el permiso especial si se constata la instalación de colectores excediendo el número máximo por superficie eso también fue algo pedido por la que es una especie así como de causal de caduceada como bien también lo pidieron los mitilicultores particularmente de cochamó bien después la indicación octava es también el artículo setenta y cinco sexes el inciso sexto que es el siguiente el que parte con solo podrá ejercerse la actividad ok ya actualmente dice solo podrá ejercerse la actividad de colecta de semillas a través de los permisos especiales de que trata esta ley y se prohíbe su ejercicio mediante permiso de escasa importancia sin perjuicio de la colecta que se realice en áreas de manejo y concesiones de acucultura conforme a sus regímenes específicos lo que hace esta indicación es que incorpora a continuación de la palabra manejo de áreas de manejo una coma y dice espacios costeros marinos de pueblo originario ya lo habían pedido y por lo tanto lo que quedará el inciso dirá solo podrá ejercerse la actividad de colecta de semillas a través de los permisos especiales de que trata esta ley y se prohíbe su ejercicio mediante permiso de escasa importancia sin perjuicio de la colecta que se realice en áreas de manejo espacios costeros marinos de pueblos originarios y concesiones de acucultura conforme a su régimen específico ok después la indicación novena es también para el 75 sexies pero este es para incorporar un inciso final ok para incorporar un inciso final por lo siguiente si por algún evento de carácter medioambiental están ubicados dos senadores cierto último inciso ya se va a intercalar un último inciso dice si por algún evento de carácter medioambiental que afecte una o algunas áreas de colecta los titulares de permisos especiales de colecta han visto retrasado el inicio de la temporada o se ven impedidos de retirar de retirar perdón los colectores por disposición de autoridad la subsecretaría de pesca y ecocultura podrá otorgar de oficio una ampliación de plazo para el retiro de colectores desde las áreas de colecta que se hayan visto afectadas por el mencionado evento esto complementa un poco lo anterior porque lo anterior se trataba la fuerza mayor pero para efectos de dar continuidad de colecta en sectores distintos esto lo que resuelve es que por un evento medioambiental también o se retrasa el inicio de la siembra o el retiro de los colectores que es la cosecha bien y la última indicación que es la décima esa es la bastante más ahí es donde había el núcleo de la discusión se centró respecto al artículo segundo transitorio porque el que establece el régimen específico es la región de los lagos los lugares y por lo tanto esta más bien es una indicación sustitutiva porque dada la discusión y observaciones que habían en realidad lo que se plantea más bien es reformular la indicación del artículo segundo transitorio perdón y recoger todos los aspectos que plantearon los mitilicultores que tiene que ver básicamente con qué vamos a entender por historia cuántos van a ser los permisos que se van a requerir cuáles son los sectores respecto a los cuales se va a reconocer la historia esta especie de llamados de postulación o llamados de concurso donde se dieran preferencias o exclusividades dependiendo de las características que cumplieran los mitilicultores básicamente entonces les voy a leer el artículo segundo transitorio cómo quedaría entonces quedaría de la siguiente forma artículo segundo transitorio sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75 ter de la ley general de pesca y ecocultura incorporado por el artículo 4 de la presente ley en el caso de la región de los lagos serán otorgados permisos especiales de colecta conforme al procedimiento que se indica en este artículo para efecto de fijar los polígonos sobre los que se otorgarán los permisos especiales de la región de los lagos se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo tercero cuarto y quinto del artículo 75 cuáter de la ley general de pesca y ecocultura igualmente serán aplicables la cantidad máxima de colectores por superficie y los límites de superficie para los polígonos a que se refiere el inciso sexto del mismo artículo asimismo será aplicable el número máximo de polígonos al que podrá acceder cada solicitante a que se refiere el inciso quinto del artículo 75 quinques de la ley general de pesca y ecocultura este inciso lo único que pretende es traer varias cosas del régimen general a la región de los lagos para poder darle implementación a esto como es el tema de definir las temporadas de colecta la cantidad máxima de colectores y todo el procedimiento de consulta a la CRU a la subsecretaría para las fuerzas armadas que se trae del régimen general y se replica en el régimen especial para la región de los lagos después dice una vez determinados los polígonos la subsecretaría de pesca y ecocultura abrirá sucesivamente periodos de postulación a los mismos por el plazo de seis meses debiendo publicarse un aviso en un diario de circulación nacional y en otro de circulación regional asimismo se publicará el llamado público en la página web de la subsecretaría y del servicio en el primer llamado podrán postular exclusivamente quienes cumplan las siguientes condiciones copulativas a haber desarrollado la actividad de colecta en la región de los lagos aquí derechamente eliminamos cualquier sitio para evitar que esto puede ser un beneficio para uno y un desmedio para otro un perjuicio para otro por lo tanto en este afán de que los los miticultores querían que quedara en la esquina de su casa y nos podía quedar fuera pusimos la región de los lagos y también es algo que plantearon ellos por lo tanto primer requisito haber desarrollado actividad de colecta en la región de los lagos segundo haber sido titular de al menos dos permisos de escasa importancia fundados en resoluciones de la subsecretaría de pesca y acucultura dentro del periodo comprendido entre el año 2000 y el 31 de diciembre de 2018 en el mismo polígono al que postula aquí ampliamos el plazo porque el documento hoy día dice entre el año 2000 y la fecha de ingreso del proyecto que es mediados del 2017 pero lo ampliamos el 31 de diciembre que también es parte de lo que plantearon los mitilicultores hasta el 27 de junio del 2017 dice actualmente el proyecto por lo tanto se modificaría hasta el 31 de diciembre del 2018 y tercero contar con una solicitud de concesión de acucultura en trámite en el mismo polígono al que postula porque recuerden ustedes que les comentamos que hay varios perdón de las indicaciones señores que o también podría ser que si el reglamento de la ley o también podría ser ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Aquí. ¿Es que es maravilloso, amigo? ¿Pero ir a replicarse en todo? ¿Hasta la total tramitación? ¿Hay un mismo nivel de trabajo? En vez de hasta el 31, hasta la promulgación de la ley, hasta la remuneración del reglamento. ¿Es que no tiene referencia? Eso lo han pedido en medio de las comunidades. ¿Es que lo que pidieron la comunidad es que se empiece a tener el reglamento? ¿Es que el caso más extendido tiene el reglamento? Entonces, en el medio, entre lo que propone el ejecutivo y lo que propone la comunidad, podría ser antes de que la vigencia de la ley. Es como el camino del medio. Ahora, lo ideal sería que el caso de que esta porción encierra, porque lo único que van a hacer es solo en que... Bien, entiendo que ya los senadores les entregaron el documento. Ya, entonces, en la letra B, estamos hablando, recordemos, es el primer llamado donde podrán postular exclusivamente. A, haber desarrollado la actividad colecta en la región de Los Lagos, ¿cierto? B, haber sido titular de al menos dos permisos de escasa importancia fundados en resoluciones de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura dentro del periodo comprendido entre el año 2000 y el 31 de diciembre de 2018, en el mismo polígono al que postula. Este tiene dos cambios. Uno es que se amplía el periodo de reconocimiento histórico, porque actualmente dice junio de 2017, y lo otro es que dice dos permisos en la serie de tiempo, y no por dos años, que esto es más inclusivo, porque, recuerden, yo les comentaba en alguno de los gráficos que hay personas que tienen tres permisos en un año, pero si decíamos al menos dos años, esa persona queda afuera. Al tener dos permisos en la serie de tiempo, esa persona queda adentro. Ya, claro, se amplía la posibilidad de que más personas puedan postular. Y C, contar con una solicitud de concesión de agricultura en trámite en el mismo polígono al que postula. También yo les comentaba en su minuto que hay muchas personas que a la espera de la concesión tramitan permisos de escasa importancia para colecta en el mismo polígono en donde tienen hoy día su solicitud. Pues bien, ¿qué dice? En el caso que no se asignen el total de polígonos incluidos en el primer llamado, se procederá a asignar los polígonos restantes a quienes cumplan copulativamente con las condiciones señaladas en las letras A y B anteriores, es decir, haber desarrollado colecta en la región y haber tenido al menos dos permisos en la serie de tiempo. En el caso que, con los criterios anteriores, no se alcance a asignar el total de polígonos, se procederá a realizar la asignación a favor de quienes cumplan copulativamente las condiciones indicadas en las letras A y C anteriormente señaladas, es decir, haber realizado colecta y tener en trámite, en el mismo polígono al que postula, en trámite una solicitud de concesión de ecocultura. Y finalmente, si aplicados los criterios anteriores, no se alcanza a asignar el total de polígonos, se procederá a realizar la asignación a favor de quienes cumplan la condición indicada en la letra A señalada precedentemente, es decir, basta con haber sido colector en la región de los lagos. Con estos criterios de decisión y donde pueden postular exclusivamente, o sea, aquí hay una garantía de que los históricos vitilocultores, o sea, tengan un permiso, sí o sí, o pueden acceder a un polígono especial de colecta. Después que dice, en el caso que aplicadas las disposiciones anteriores aún existan polígonos disponibles, se realizará un segundo llamado, es decir, el segundo llamado es sí o lo sí, después de todo el proceso de asignación de arriba, todavía quedan polígonos disponibles. Si no, obviamente no hay un segundo llamado. En el que además de quienes cumplan las condiciones señaladas en el inciso cuarto precedente, podrá postular el titular de una concesión de acocultura que tenga el grupo mitilios o la especie chorito en su proyecto técnico y haya efectuado actividad en gorda chorito. A este último tipo de postulante se le asignará un polígono solo en el evento que, aplicadas las reglas a que se refieren los incisos cuarto y quinto anteriores, aún quede uno o más polígonos disponibles para asignar. Es decir, si quedas en polígonos después del primer llamado donde está recogido lo de los colectores, quedas en polígonos, se hace un segundo llamado. Sin embargo, en ese segundo llamado los mismos mitilicultores históricos tienen preferencia, o sea, podrían igualmente postular al segundo y tienen preferencia respecto a aquellos que hayan hecho en gorda chorito. O sea, si alguien por alguna razón quedó fuera al concurso, no se informó, no se enteró y postula, igualmente va a tener preferencia respecto de alguien que realice en gorda chorito. Después, en el caso que habiéndose ejercido las preferencias anteriores, aún existan polígonos disponibles, se realizará un tercer llamado en el que, además de quienes cumplan las condiciones señaladas en el inciso cuarto precedente, podrá postular el titular de una concesión de acucultura que no tenga el grupo salmonios ni mitilios en su proyecto técnico, porque los mitilios están en el segundo llamado, ¿cierto? Y haya efectuado actividad de acucultura y excluimos, por supuesto, los salmones. A este último tipo de postulante se le asignará un polígono solo en el evento en que aplicada las reglas a que se refieren los incisos cuarto y quinto anteriores, aún quede uno o más polígonos disponibles por asignar. Es decir, aquí, básicamente podrían postular a alguien que hace ostras, a balones, alga, no pueden postular salmones, por supuesto, ni choritos, porque los choritos tienen la posibilidad en el segundo llamado y en cualquier cosa, si llegase a postular un mitilicultor histórico que se quedó fuera en el primer llamado porque se lo olvidó porque se quedó fuera en el segundo llamado, si postula en el tercer llamado también tiene preferencia respecto de aquel que no haya desarrollado colecta de semillas, ¿ok? Eso es lo que establecen los llamados y las reglas de asignaciones descritas anteriormente. Después, en el caso de existir dos o más solicitudes sobre un mismo polígono, se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo 75 quinquies de la Ley General de Pesca y Ococultura que lo que establece en ese artículo es cuáles son las reglas para poder discriminar cuando dos compiten por un mismo espacio y que dice que es la proximidad de la persona y otras reglas que las condiciona que están establecidas en la ley. A los permisos especiales de colecta de la región de los lagos les serán aplicables los dispuestos en el artículo 2 numeral 26 ter y en el artículo 75 sexies ambos de la Ley General de Pesca y Ococultura. También hay una remisión a la norma general que tienen que cumplir que tienen que entregar información, retirar los permisos en la oportunidad que está establecida, respetar el número máximo de colectores por área, en fin. Los titulares de estos permisos deberán informar su operación conforme al artículo 63 de la Ley General de Pesca y Ococultura. Si el titular del permiso especial obtiene la concesión de Ococultura en el mismo sector quedará sin efecto el permiso especial por el solo Ministerio de la Ley y con el solo mérito del acto de otorgamiento de la concesión respectiva. Esto es para efectivamente una lanceada concesión que están postulando muchos de los mitilicultores. Básicamente lo que hace es reemplazar la concesión por el permiso en el caso que se otorgue. Y finalmente el llamado público para la postulación a los permisos especiales de la región de los lagos deberá realizarse en el plazo de un año contado de la fecha de publicación de la presente ley. Ese plazo está pensando en que en el tiempo intermedio nosotros vamos a tener que hacer el levantamiento técnico y ya estamos trabajando pero hay que hacer un levantamiento de la área de la información oceanográfica ambiental para determinar cuáles son las áreas apropiadas de colecta de semillas y por eso se hace ese plazo de vacancia para poder postular para poder publicar perdón hacer los llamados a concurso. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Una consulta ¿Dónde se deduce la prioridad que tienen los mitigadores históricos para las postulaciones? ¿En qué parte de la redacción? No sé si me perdí. Sí, es que el artículo es bien largo. Lo que pasa es que en el artículo segundo transitorio en el inciso cuarto se establece primero en el inciso tercero se establece no en el sustitutivo se establece que la suspesca una vez que establece los polígonos los determina va a iniciar periodos sucesivos de postulación. Y en el siguiente inciso, en el inciso cuarto dicen en el primer llamado podrán postular exclusivamente quienes cumplan las siguientes condiciones copulativas. Y las condiciones que están ahí y las siguientes reglas de decisión en el fondo garantizan que solamente puedan postular gente que ha hecho colecta la región de los lagos haber tenido dos permisos y contar con una solicitud de concesión de acupuntura en trámite y la siguiente regla de decisión. Por lo tanto ahí se garantiza que no puede aquí no podría postular ni un engordero de chorito no podría postular ni una persona que se ostra valora ni ninguna otra persona que no cumpla con eso. Y si solo si después de haber terminado el primer llamado que das en polígono se hace un segundo llamado y un tercer llamado subsecretario. Si en el segundo llamado postula un engordero de chorito pero además postula alguien que cumpla con los requisitos del inciso anterior él va a preferir respecto del que hace engordero de chorito y lo mismo sucede en el tercer llamado. El primero exclusivo y el otro exclusivo Una consulta Esto era hasta el año 17 ¿Juglio del año 17? Sí Así dice actualmente O sea, ustedes están dando un plazo referencial No, no, no hoy día si me entiendo bien el presidente el proyecto hoy día dice que el periodo para considerar histórico es entre el año 2000 y el 27 Pero lo tomaron porque se suponía que esto iba a estar terminado a diciembre del 18 Porque yo podría preguntarle ¿Y por qué no le colocamos en vez del 31 de diciembre del año 18 hasta la promulgación de la ley o hasta total tramitación de la ley? Porque eso va a provocar una avalancha de personas que van a querer someterse a los beneficios de esta legislación en perjuicio de aquellos que han desarrollado toda la vida y que van a ver ahora se van a ver invadidos Entonces la idea no sé están viendo la fecha de presentación del proyecto porque yo creo que esa fecha no es arbitraria o sea fue en el fondo la fecha en que se presentó el proyecto cosa que aquellos que estaban en la situación real fueran beneficiados por el proyecto pero que no naciera la ambición a propósito del proyecto Ok entonces quedamos con dos dudas nada más la palabra de vera y pequeño si hay una posibilidad de que lo indefinido sea para los pequeños Sí, exactamente Ahora yo le quisiera pedir ya que tenemos al experto acá si nos puede explicar un poquito mejor los permisos especiales de colecta y espacios costeros de pueblo originario Por su intermedio presidente Espacio marítimo Espacio marítimo pueblo originario Perdón presidente No hay problema La consulta que plantea el senador tiene que ver con el planteamiento que se hizo respecto de que en aquellos casos en que si presentaba uno solicitó espacio costero para pueblos originarios existiera entre los mitilicultores y la comunidad indígena que solicita el espacio por así decirlo una suerte de desafectación de un área para poder ser asignada como permiso especial de colecta eso no está recogido en ninguna de las indicaciones porque y no se incluyó porque en el caso que suceda esa situación la SUSPEC igualmente mantiene la facultad de afectar esos espacios como permiso especial de colecta y asignarlos conforme al procedimiento general que es el tema de la postulación claro claro o sea no 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 se puede asignar igualmente bueno ahí se remite al procedimiento general en realidad que podría postular cualquier persona no 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 si esto lo que plantean lo que plantean en su minuto es que se presenta una solicitud de espacio y eventualmente a lo mejor hay algo que tramita permisos especiales de colecta y que por las solicitudes de espacio esos permisos ya no se pueden otorgar pero eventualmente puede haber un acuerdo entre la asociación de mitilocultores y la comunidad indígena y finalmente ellos deciden la comunidad desafectar un área entonces ¿qué pasa con esa área? lo que nosotros decimos es que la SUSPEC igualmente mantiene la facultad de afectar esos polígonos y asignarlos conforme al régimen al procedimiento general una no sé puede ser una acotación o una indicación donde dice debiendo publicarse en un aviso de un diario de circulación nacional y otro de circulación regional yo creo que es bueno también considerar los diarios digitales porque no siempre hay en las regiones diarios impresos entonces colocar la posibilidad de que sea digital la palabra en alguna parte diario de circulación de papel o digital para no quedar fuera de poder de poder anunciar perdón claro efectivamente es más difícil para los pescadores ver medios digitales que en la prensa es que no en todos los lugares están los diarios regionales los diarios regionales están cada día desapareciendo entonces se van a encontrar que en los diarios nacionales tampoco los usan tampoco los leen tantos ¿y dónde dice esto? ¿y a raíz de qué? es una indicación para complementarnos ah ya lo vamos a considerar entonces yo voy a seguir voy a seguir insistiendo con los pueblos originarios porque esto de si hay una controversia que se yo tú dijiste que esto de acuerdo a las normas que tiene la subsecretaría de pesca ¿y por qué no nos evitamos eso y lo dejamos establecido? el tema digamos de las modificaciones a las situaciones vinculadas a los pueblos originarios es un tema complejo presidente va a ser franco es muy complejo porque precisamente en este aspecto en el tema de la miticultura lo que hay es una situación de permanente fricción entre pescadores y personas que tienen áreas de manejo y miticultores con aquellos vecinos de las mismas localidades que hacen estas peticiones espacios que son super grandes y que paralizan en la zona subsecretario es que me expresé mal yo lo entendí mal presidente usted nunca se equivoca no no pierde cuidado subsecretario lo que yo quise decir es que lo mismo que acaba de decir acá se explicite acá nada más eso que se explicite acá nada más ahora entiendo lo vamos a anotar entre las cosas para traer la próxima sesión yo le agradezco la observación senador porque hay regiones como la mía que yo creo que cuando podamos explicitarlo en la ley lo hagamos porque cuando quedan estos espacios abiertos sin soluciones donde se genera conflicto sí todos estos temas van a salir allá estamos bien subsecretario entonces cómo lo podríamos hacer para darle tiempo al señor secretario hacemos una una reunión el día lunes para estos tres puntitos chicos si usted le parece presidente pero si me permite de las indicaciones que se presentaron alrededor según la cuenta que yo llevé seis o siete estarían ok y habría un cuestionamiento por tres o cuatro dependiendo como se quiera ver pero son tres entonces si usted quiere votarlas todas juntas el próximo lunes y viendo o bien quiere aprobar ahora las que están de acuerdo vale ok presidente lo vemos cuál es la intención presentar para la sala la próxima semana porque yo dije pedir entonces una ampliación del caso que es por favor para el lunes el lunes si y si si hay alguna de ellas que sea iniciativa exclusiva presidente si que si hay alguna que sea iniciativa exclusiva y el plazo se prorroga para el lunes en el entendido de que se aprueban al referéndum porque después usted sabe que informe financiero y todas esas cosas demoran las indicaciones del del ejecutivo no alcanzaríamos a tener el lunes las indicaciones eso es lo que le quiero decir es que quizá lo que podríamos hacer es respecto a estos tres puntos específicos proponerles algo pronto mañana una cosa así y si a ustedes les parece razonable cita la comisión y si no seguimos trabajando y claro si le parece razonable podemos hacerlo el lunes y si cree que hay que seguir avanzando el miércoles si estaríamos con este proyecto tiene que proponer fecha de indicación cuando es el plazo de indicación mañana hay que ampliarlo hay que ampliarlo después de la sesión del jueves 21 el plazo de indicación como si vamos a para la mañana a las 12 del día lunes ahí si porque las vamos a ver en la tarde claro en el caso que ustedes concuerden con lo que la pregunta por decirlo así que nosotros le vamos a hacer llegar mañana pero a lo mejor no y hay que darle más vuelta no si son hay que necesariamente ampliar el plazo no si es muy sencillo las tres cosas pero pueden llegar antes no necesariamente claro yo no si vamos a dar un corte que haya pasado de indicación que el plazo de ir hasta el lunes claro pero tenemos claro que en este caso el martes 19 y así el miércoles 20 el martes 19 para que hacia el 20 pudiera volver a nuestra comisión porque el hecho de que se presenta la elección no implica que se presente nada es que sabe lo que pasa que si damos plazo más allá del lunes y estamos de acuerdo con lo que ustedes van a proponer de aquí al lunes puede cualquier parlamentario presentar una indicación y no echa a perder todo lo que estamos haciendo entonces por eso yo decía el lunes lunes al mediodía o a las 4 de la tarde claro exacto así 5 y media bien el otro proyecto es un proyecto que modifica la ley de pesca para considerar las marejadas como fuerza mayor y evitar así la caucidad de la institución de los pescadores artesanales en el registro es una moción de los diputados señora Hernando y Pacheco de don Pedro Álvarez Salamanca Bernardo Bergen Flores Fuentes René Manuel García Juan Enrique Morano Daniel Luña y Jorge Ulleo está en segundo trámite constitucional la comisión está autorizada para discutir el proyecto en particular y en general durante el primer informe porque es un proyecto de artículo único aprovechar estos minutitos tres cosas muy puntuales primero el proyecto nos parece bueno o sea queremos que una situación concreta que se aborda segundo este tema nosotros lo tenemos contemplado en la ley larga en el RPA 2.0 o nuevo RPA en el que estamos trabajando y esperamos prontamente presentarlo acá a la comisión para partir de esa discusión apenas se despache la ley corta como lo anunciamos en el comienzo por lo tanto este tema también va a estar abordado ahí y nos parece bien creemos que sería importante poder escuchar la opinión de la Armada que son los que tienen el día a día respecto al riesgo en el mar por competencia de la ley y a los miembros del comité científico del huironegro porque el proyecto en la parte final tiene una referencia al huironegro o huiropalo que es una especie que es muy requerida en el mercado asiático para múltiples aspectos y que hay mucha denuncia o antecedentes de que hay mucha ilegalidad porque el valor económico es interesante sobre todo cuando el precio del cobre baja en el norte y por eso los miembros del comité científico seguramente ellos quisieran que el presidente o alguien pudiera venir a explicar un poco esa situación que a ellos les preocupa ellos son órganos asesores de la subsecretaría de acuerdo a la ley de pesca son profesores universitarios además y esas son las cosas que les querría decir que lo abordamos el tema que el proyecto es bueno que viene la ley larga que la armada tiene algo que decir y que los miembros del comité científico del guiro palo yo creo que también al menos uno podría aportar algún antecedente y el sendapesca por supuesto que siempre es bueno que aporte totalmente de acuerdo subsecretario yo creo que le propongo es que como viene la ley larga lo aprobemos hoy día en general pasa la sala y pedimos para indicaciones que vuelva a la comisión y que y se invita a la gente de la armada quienes hayan que invitar si el proyecto de ley larga llega y viene incluido lo anexamos pero vamos avanzando nosotros no tenemos inconveniente lo único nomás es que después en la discusión en particular invitar a la armada al sendapesca porque como ellos son los actores que están en el día a día no tenemos ningún problema para que ellos puedan pero no tenemos objeción como usted no está amenazando que viene la ley larga entonces no si apenas el senado despache la ley corta entra al tiro la ley larga esa es la no por eso que están apurados todos los pescadores que despachemos esta ley bueno pero hoy día ya llegaron las indicaciones del ejecutivo a la ley corta así que si muy bien entonces un tercero ¿ah? ¿por qué? ya ¿hoy día qué va? ¿hoy día qué va a ir? ¿pero se aprueba hoy día en general entonces? ¿ha aprobado en la comisión en general pero viven las aguas y ese cambio entonces es por favor para la comisión para la escucha ya dos pedidos dos pedidos ¿dónde dejé la tarjetita? sí no ¿tú la tienes? no no por aquí no la indicación aquí la tengo no no la tengo pero yo no tengo las cosas que hay que solicitar ya ok aquí lo tengo las indicaciones y cambiar el trámite trámite esto implica que no vamos a tener que esperar que se haga la ley larga ¿verdad? no porque esto es urgente no necesariamente si me da pena esto porque esta cuestión es urgente entonces entonces que en la sala se vote nada más que en general que la cambie el sal para que la no es en general en particular solo en forma en general en una comisión vemos todo ya bien el señor subsecretario también nos tiene amenazado con el ingreso de la ley ventónica ¿cuándo sería eso? el proyecto está listo hace una infinidad de tiempo en realidad pero han pasado varias cosas en eso en particular una organización la CONAPACH que es fuerte en la zona ventónica nos pidió que quería conocer el proyecto antes nosotros se lo enviamos nos reunimos con ellos técnicamente el proyecto está para la firma del presidente ya está el informe financiero está todo así que la premura nuestra era por el tema de la ley corta y ahora la fila el número uno en la fila está la firma para la ley ventónica está para firma del presidente está el informe financiero y está el compromiso de ingresarlo por acá naturalmente por el senado yo le preguntaba a su secretario para pedirle a la señora senadora para pedirle a la biblioteca del congreso que una vez que ingrese esta ley que es muy importante pueda organizar un seminario y invitamos ahí a todos las organizaciones que se iban en un seminario amplio abierto que se iban y que se expliquen todo porque además muchas cosas que vienen en la ley larga para no en el fondo hacerla pegada dos veces nosotros ya le incluimos la ley corta perdón en la ley ventónica o sea la ley ventónica es como una especie de una van premier de la ley larga la ley larga va a ser más corta que la corta porque la ley larga viene presidente la tenemos prácticamente ya a nivel de reacción avanzada ante el ping-pong con la CICPRES muy bien muchas gracias por todo su aporte y habiéndose cumplir los objetivos de esta sesión se con la CICPRES con la CICPRES con la CICPRES con la CICPRES